Buenas noches, aquí en el Bunker, trayendo novedades, personas y situaciones que nos van a hacer pensar. Pero como siempre os digo, siempre os digo, lo primero, cabecera. Bueno, pues como siempre os estoy diciendo, otro día, otro dólar. Vamos a empezar un nuevo Bunker donde vamos a ir conociendo las personas que nos rodean en nuestro ambiente. Y tenemos hoy con nosotros a Jorge Martínez Fernández, que es coordinador de Barrios de Ciudadanos en Oviedo. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bueno, lo primero, ¿podemos tutearnos? Sí, Fio. Y es que siempre tengo que lo decir porque queda... A mí ahora, una semana que hice 50 años. Y estoy en una edad muy complicada. No, no, no. De tú, por favor. ¿Y la crisis de los 50, cómo lo lleves? No, no, en el momento bien. También no sentí nada raro, pero... Yo, bueno, tuve una crisis a los 50, otra a los 51, otra a los 52. Pero bueno, ahora ya no tengo crisis. Ahora lo mío y ayer, desguaza. Desguaza. Cuando alguien dice, Jorge Martínez Fernández, dice, Pepe, ¿y este hombre quién guié? ¿Quién eres? Entonces, ¿cómo definirías el entorno de... bueno, el entorno, tú? ¿Qué entorno? ¿Cómo te definirías tú? Mira, yo, en principio, pues, soy nacido en Oviedo. Hacía, como te decía, 50 años. Toda la vida he vivido aquí. Vengo de una familia normal. Me críe en el barrio de La Rañosa, en Oviedo. Y ahora vivo en San Claudio. Ah, buen sitio. Estuve muy a gusto. La Rañosa, San Claudio. Claro, yo, a ver, con vista. Todo fue con vista. Tengo a mi sobrina ahí en el Rañosa 140, así que hay que dejar algún paquete, coger algún paquete de la que subo, de la que bajo, ¿eh? Hay que organizarse. Claro, está bien. Claro, organizados desde el principio. Y nada, bueno, novio enseguida con la que ya hoy me voy a ir. O sea, nueve años de novio, 23 casados, 32 años de 50. Tenemos una cría de 21 años y, en principio, pues, todo va yendo bien. Todo va correcto en esa parte, ¿no? Y luego, pues, oye, pues, a nivel laboral, ¿no? Estás de entrevistar gente, pues, con un perfil, a lo mejor, más técnico, más, de gente más formada. Bueno, yo soy bachiller y FP2 administrativo, ¿no? He trabajado un año como administrativo y luego ya, pues, me autoestudié para cuatro años en Sedesco, siete en un mingo, que eso sí me dio a mí tablas, con lo que ya moverse entre gente, y ahora ya llevo 18 años como autónomo. ¿Como autónomo? Como autónomo. Sí, y vivo. Estoy vivo todavía. Ya, 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 ya. Pero cuando dices como autónomo, a uno se le enciende ese punto de decir, Dios mío, un valiente. Sí. Un valiente. Y un aguantar, o sea, es curioso. Mira, los 18 años míos, ahora mismo, en la actividad, vivo haciendo la misma actividad todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues, digamos que los nueve, primero, la primera etapa, una etapa que coincidió también con una etapa buena a nivel social, y, bueno, la costumbre esté a que las cosas vayan de una manera y fluyan de una manera y los otros vayan de una manera y todo vaya muy bien, ¿no? Y, en cambio, esta segunda etapa, estos últimos ocho años, están siendo difíciles. Es que tú date cuenta que hoy en día un autónomo y una persona que sí, que gestiona su propio trabajo, que allí es jefe de sí mismo, pero y el paganini de todo el gobierno que en este momento está... Es complicado. Vamos, que si en algún momento tú, como persona política de Ciudadanos, se llega al gobierno, digo yo que pensarán en los autónomos también, porque pasaría en ellos. Hombre, a ver, en principio... Fíjate... No, no, no me quiero meter en política. No, 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 tampoco yo, pero para que me entiendas, ¿no? Para que entiendas un poco... A ver, PP y PSOE, bueno, pues ya no me daban satisfacción. Yo nunca los escuché a ellos hablar de autónomos. Yo la primera vez que oí campanes fue Ciudadanos. Y ahí está la atracción, ¿entiendes? Dicen, poño, esta gente está pensando en mí y en los míos, ¿no? En los que son como yo, ¿no? Y entonces, pues bueno, indagas, metes ahí un poco a ver cómo va la cosa y dices, va, pues, jolín, esta gente no lleve broma, va bien esto, me lo creo. Quiero participar. Antes, cuando decías que estoy acostumbrado de perfiles técnicos, te diré que yo solo soy el que pregunta. Yo nada más, cuando me dicen de profesión, digo yo preguntón. Está bien. ¿Qué recuerdes de ese pasado tuyo, de Chabalín, ahí en Largañosa? Ah, muchas cosas. Bueno, ¿hay recuerdos que te lleven a algún lado especial de aquel Oviedo, de Az? Vamos a ver, mira, y por ejemplo, una de las cosas es que ahora cuando empecé a coordinar el tema de barrios, lo voy a usar a un barrio, ¿vale? Y yo recuerdo, pues eso, yo recuerdo, por ejemplo, esta época del verano, de salir de casa a las 10 de la mañana, ir a comer a casa, porque había que ir, no había ni móviles ni nada, o sea, estabas desaparecido todo el día, y volver a casa a las 10 de la noche, y estar todo el tiempo jugando. Sí, y además sin miedo a que te pasaran por encima los coches. A nada. Que es increíble pensar eso hoy en día. Lo que era el barrio donde yo me crié, y lo que es hoy, bueno, es alucinante, no tiene nada que ver la Florida, por ejemplo, no existe, no es todo lo que hay ahí ahora. Y bueno, tú estás coordinando barrios. Sí. Por algunas razones. Bueno, porque me lo sugirieron, o me lo pidieron, o, va, tú tenías que hacer esto, y yo, bueno, pues harélo, en esa línea. Bueno, a mí dícenme, ¿por qué no haces unos documentales de...? Y yo, porque soy documentalista, tú conoces, conoces Oviedo, Pateao, mucha gente, muchos barrios. Más que los barrios las personas. Igual nos cruzamos, bueno, no, yo era un poco mayor, tú tendrías siete años, en el Babies te iba a decir, en la discoteca. No, eso no me tocó a mí. Cuando yo estaba en el ejército, en el Sades. No, quiero decirte que yo, aunque soy del culo mollado... Vaya por Dios, sabía que tenías que tener algo. Oye, nada, perfecto. Bueno, el año que volvemos a menos, es buena cosa. Sí, además que hay que tener esa idea clara de, para subir, subir todos, o que no suba ni Dios, ¿entiendes? Subir todos, todos juntos. Una pena, porque hubo ahí un momento en la temporada que parecía que podíamos subir los dos, ¿eh? Sí, sí, hubo un momento en ahí que parecía que los dos podíamos subir, pero bueno. Hay que, mira, yo fui montañero, ahora mismo soy una montaña de agujetes, pero fui montañero y una de las cosas que hay después de un repechín, hay que descansar un poco, tomar aire, respirar, ver el paisaje, y después a por el repecho grande. Y a lo mejor ya ahora cuando viene el repecho grande y sube uno y otro. A ver, olvidaba subir el año que veía. Todo lo que haréis. Ya me encargo. ¿Qué te digo? ¿Cómo, desde tu posición, desde tu profesión, cómo dices tú, bueno, pues acabo, estoy harto de guerrilleros de Chigre que están todo el día hablando de esto y del otro y no hacen nada, ¿cómo llegas a la política? ¿Cómo dices, incido en la política? A ver, soy muy nuevo en la política, yo llevo un año, un curso. Dices, todavía tienes lazo. Eso es. Todavía no te quitaron. Esto, todo y no vi, no vi, no vi. Pero bueno, a ver, como siempre, uno siempre opina de todo, y sabe de todo hasta que te pones a celo y la cosa cambia. Sí, sí. Bueno, surge por mediación de una amistad que hay dentro del partido y tenemos esta necesidad y para mí que puede ser una persona que lo pueda hacer bien, porque yo coordino grupos de trabajo, porque vengo de trabajar en ello. Y el grupo de barrios es un grupo especial, diferente, porque, digamos, pues educación está definido, bienestar está definido, todo está... Pero después barrios tienes que ir cambiando en función de... Esto es. Entonces la idea es que es un grupo transversal, es un grupo que lo que intenta hacer es dotar de información y de casos a los demás grupos. Y al revés, si ellos tienen alguna necesidad, pues transmitirlos a nosotros para que nosotros podamos indagar y ver un poco qué es lo que hay. Y bueno, en principio, el primer curso pasó. Ya acabamos ya... ya dimos... están todos aprobados. Estamos todos aprobados. Entonces ahora, pues bueno, a preparar un poco, a mejorar algunos aspectos que se pueden mejorar. ¿Policía de cercanía? A favor totalmente. A favor totalmente. Y una necesidad real. Una necesidad real. Y una necesidad... Real. Vamos, hay ciertos barrios que esa policía daría un poco más de seguridad a los vecinos. Claro, hombre, y además la seguridad y libertad a la vez. O sea, tranquilidad. Yo no me quejo de que en un aeropuerto me registren, porque sé que no voy a reventar dentro de un avión. Esto es. Claro, claro. La idea es esa. Yo quiero llegar a mi destino. Regístrame lo que quieras. Está claro. Aparte de que, bueno, yo soy así de benevolente y me dejo que me registre. Allá tú como tú y yo. Bueno, ¿qué podríamos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar este... Muchas, muchas cosas. Porque ya te dije, policía de cercanía, pero... Muchas cosas. A ver, yo creo que... Y sobre todo siendo, venido del mundo que vengo yo. Que estamos acostumbrados a mover las cosas con rapidez, a que las cosas tengan solución, a que no se pueden andar esperando. A que un autónomo no puede quedar sin ideas. Es esto, ¿entiendes? Entonces, pues vas viendo que hay situaciones que dices, no tiene sentido. No puede ser que esto sea en la mi ciudad. Mareando la perdiz para nada. Entonces, pues sobre todo eso, agilidad. Agilidad en la solución de las cosas. Vamos a ver, hay una piedra... Paseo de los Álamos, por ejemplo. Vale, no tiene sentido que eso nos arregle ya. Parque San Francisco. Yo no me acuerdo de haberlo visto en la vida como está ahora. No, la verdad es que hay un poquitín de... Se ve un poco dejado. Ya. Pero no se puede andar esperando esas cosas. Esas cosas tienes que hacerse... Ya. Vamos a ver, Oviedo, ¿qué ahí queda? El turismo. Sí, bueno, ¿qué queda Asturias? Porque como se llama... Bueno, pero Oviedo es especial, ¿no? Y dices, bueno, a la gente cuando viene Oviedo, ¿qué es lo que viene a ver? El museo, los monumentos... Sí, sí, sí. Porque luego hay otras cosas en... Vale, al coordinar barrios estás un poco al día de lo que está pasando en todos los lados, ¿no? A lo mejor hay barrios que tú dices, bueno, Jolín, yo a ese barrio no voy nunca, o no me toca, o ya hay una cosa más... Bueno, pues también pasan cosas rares. Mira, puse el ejemplo del Parque San Francisco, pongo tu ejemplo que te va a llamar la atención. San Andrés de Turubia. Un pueblo que es casi el último pueblo de Oviedo, ¿no? Bueno... Es muy guapo. A mí me encanta. Ya tengo oído alguna vez que me por ahí y eso. Bueno, la cosa ahí es, no tienen internet, ¿no? Los vecinos, eso cuesta un parrés, poner. Y los vecinos están en disposición de cada uno poner a razón de 500 euros para que se ponga una antena dentro de lo que hay, una antena del principal. ¿No? Pero claro, para acceder a ella hay que tener un permiso. Pero ningún coste, solo el permiso. ¿Mirasteis lo de... por satélite? Sí, la idea de poner una antena para que se puedan conectar y la tengan. Ellos ponenlo todo. El operario que ponga la antena, la antena, lo ponen todo. Solo necesitan el permiso. ¿Vale? ¿Cuánto lleven esperando por ese permiso? Pues si no me lo dices tú no lo sé. Año y pico. Un año y pico. Esas cosas a las que me refiero yo, ¿entiendes? Pero ¿cómo oye eso de que cuando no tienes respuesta del principal y una negación o una afirmación? ¿Qué hielo que...? No lo tengo claro. Claro, también en el ambiente nuestro y en el ambiente municipal. Sí. Entonces claro, en el momento que vas a tocar al principado ya digamos que son competencias que no son nuestras, ¿entiendes? Sí, está. Claro, pero cuando estoy con ellos dicen, bueno, no son competencias nuestras, pero este paisano, ¿y es aquí? ¿Cómo va la cosa? ¿Por qué no tiene internet? Sí, sí, vamos. Por ejemplo. Pasa lo mismo si te van a operar y tienes que esperar un mogollón de tiempo, júntalo todo y está pasando algo en estancias muy altas donde parece que está todo el mundo esperando a hacer ese papel o firmar, mejor dicho, ese papel para que todo empiece a funcionar. Claro, porque dices consejaría, consejería, consejalía, consejería, consejalía y resulta que la consejalía es de la consejería y la consejería es de la consejalía. Si es que me da igual. Y el mismo impuesto. Aplaraíos y solucionáilo. Bueno, pues así. ¿Qué incidirías en dar rapidez? Esto es. O sea, yo lo que noto que no puede ser muy normal. Son cosas que dices, ¿cómo puede ser que esto esté pasando hoy? Dices, bueno, esto pasaba, internet era una herramienta que hay dio, sí. Vale, vale, pero es que ahora mismo, ¿qué me dices? ¿Cómo puede ser? Pues antes iban en mulo, llevando, iban en mulo y llevaban aquella carta o pergamino y ahora van encima de un caracol. Sí, 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 no vais a que rompa. Claro, y dices, jolín, no tiene lógica, pero de esos casos, pues, puedo contarte unos cuantos. Es que estamos hablando de un avance técnico que podría ir a través de internet, podría ser mucho más rápido, podría... ¿Por qué no se hace así? No tengo ni idea. Posiblemente necesitamos gente capaz en esos lugares. Sí, sí. O a lo mejor, pues, ellos, o no lo sé. A ver, porque cuando no se hacen las cosas, no se hacen por algo también, ¿eh? ¿Pongo tu ejemplo, puedo? Sí, sí, no, tú tienes disposición para decir. Mira, el puerto, el polín de puerto de las calles de Parreno. Vale, ese polín tiene acceso, hay tramos de la carretera de acceso que tienen un carril nada más, ¿no? Bueno, pues, ahí atrás, cuando hay un árbol que caía, quítalo, ¿no? Entonces, ahora, había una vecina, el otro día, que decía, que es polín, claro, que se cargallaba. Y que había mucho riesgo de que quedaran prácticamente, pues, la carretera es inservible. ¿A quitar el árbol, obviamente? Vale, pues, le contestan, ¿no? Le contestan. Y le dicen que, o sea, se actúan en la carretera que la tienen que dejar de dos carriles. ¿Eh? Que ya es ley, ¿no? Y que, entonces, claro, que hay que expropiar, que hay que hacer una serie de cosas, ¿no? Pero sí, para meter mía. Para que ya, pero es la contestación, ¿no? Entonces, claro, tú piensas y dices, vamos a ver, no hay mucho más fácil, y contesta a la señora. Entonces, tengo que esperar a cargalle y llamar a los bomberos y que venga a ellos y lo arregle. Y la contestación fue sí. Entonces, tú piensas, vamos a ver una notación de bomberos, X perlas. Sí, sí, y una pérdida económica más fuerte. Esto es. Que venga un operario, ponga unos piedras, lo arregle, mientras se soluciona la cosa. Pero sí, sí. X entre 10. Un operario que, al final, posiblemente antes de cargalle, alguien del pueblo va a coger, poner unos piedras, hormigonar o hacer algo que... Va pararlo. Claro, pero vamos a ver, eso es lo que está pasando. Cuando, por ejemplo, hay una reconstrucción de algo y vemos que no actúa para nada el gobierno de la autonomía precisa, pues alguien del pueblo intenta hacer algo para reconstruirlo y acaba siendo como la pintura esta del Jesucristo ese, de la paisanina que lo pintó como pudo, porque estaba perdiéndose allí, o yo qué sé. La situación llegue. Eso, antes de cargalle, alguien va a hacer allí alguna cosa que a lo mejor no es tan maravillosa como puede hacerlo un profesional. Pero sí sirve. Sí, sí, claro, antes de cargalle, lógicamente. Claro, ahora, la contestación a esta mujer, por ejemplo, pues claro, que va con una cara y dices, ese tipo de cosas. Sí. A las que me refiero. Eso no puede ser. Esto yo como decir, oye, que me están amenazando de muerte y te diga la policía, bueno, hasta que no te asesinen no podemos hacer nada. Es que no es lógico. Y es consejería, consejería, consejería. Estamos encontrándonos con mucho de eso. Tuya mía, tuya mía, cabecine. Esto es. En fin, ¿qué sería lo más práctico, en tu caso, cuando quieres mejorar, hacia dónde tenderías? Y cuando hablo de mejorar, estoy hablando de dónde empezamos, en qué barrio empezamos, cómo lo empezamos. Pero eso es complicado, porque hay mucho que hacer, ¿eh? Es complicado y ahí, me imagino que luego ya entro en temas de economía. O sea, para hacer, a lo mejor lo todo. Pero cuando no se puede, no se puede. A lo mejor todo a la vez no se puede hacer. Lo que sí, me parece. Pero acuerda, cuando vas a hacer una casa, dices tú, no, voy a retejar porque si no va a haber goteres va a ser peor. Claro. Hay una cosa que tiene mucho sentido. Sobre todo, hacer planes, hacerles cosas no a la corta. Hacerles cosas que de verdad queden solucionadas. Entonces, en teoría, y se explica a la comunidad, se explica a los vecinos de Ovidio. Mira, pues tocó hoy a la corredoria, por ejemplo, o le tocó a San Lázaro. Vamos a empezar por ahí. Pero San Lázaro va a estar una temporada que va a quedar niquelado. Claro. Entonces, tengo posibilidades de ir arreglando todo lo demás. Claro, si llegas ahora mismo al ayuntamiento y tienes que hacerlo todo a la vez, uno no puedes y otro no puedes. Vale, pero bueno, vamos haciendo de una en una y bien hecha. Con esos cargos económicos vas haciendo poco a poco. Como si fuera mi casa, igual. Es que es la economía doméstica llevada a la expresión municipal. Esa es la idea. Municipal. Ahora, no, bueno, no, no, bueno, no, 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 no. Si hay que arreglar en casa el baño, pues se arregla. Si hay que arreglar la cocina, se arregla. Si hay que arreglar no hay taseo. Sí, pero vas cacho a cacho en función de... Eso es, de las necesidades, o sea, de urgencia e importancia. Oye, estoy urgente y importante, pues esto es lo primero. O sea, por ello. Claro. Entonces, ahí, lo que no entiendo, ya te digo, es ese tema. A lo mejor, lo más lógico sería empezar por el centro. ¿Por qué? A lo más lógico sería empezar por San Claudio, que es donde vivo yo. Pero lo que tendría más sentido sería empezar por el centro. ¿Por qué? Porque al final el centro hay de todos. Sí. O sea, el parque, por ejemplo, que estábamos hablando. Pues eso vamos a beneficiaros todos de que eso esté bien. Sí, pero bueno, a veces, esos partidos que se pueden poner en el centro no tienen tanta inversión económica como puede ser, como tú decías, San Claudio. Sí. O sea, hay una partida económica más pequeña que potencia el centro y después se puede retejar. Esa es la idea. Esa es la idea y yo creo que está muy bien planificado. Ahora toca poder hacerlo, claro, también. O sea, que la gente confíe, que ponga confianza. Que te deje. Ahora llegué que te deje. Yo iba a preguntarte una cosa. ¿Qué pedirías a los compañeros de los diferentes partidos políticos para llegar a realizar un como en cambio en Asturias, en Oviedo? O sea, fíjate, yo soy claro, ¿eh? Sí. En Oviedo, en Asturias, incluso en España. Si ahora tuvieras la oportunidad de tenerlos aquí a todos los... Oye, dígote lo que yo haría en España. Empezamos al revés. Hacemoslo al revés. Bueno. Bueno. A ver, mira, yo haría lo siguiente. Yo invitaría a que se hiciera lo siguiente. Felipe, el rey, 20 políticos, 25, que representen a todos los partidos políticos de España. Fin de semana de turismo rural, con las tablas debajo del brazo. Y cuando las arregléis, bajáis y nos lo explicáis. Eso para empezar a poner todo en su sitio. ¿No? Que van 26 para arriba y bajan 14. Que algunos se perdió en el camino. Oye. Daños colaterales. Pero la Constitución arreglada. Para otros 30 años. O sea, reformar la Constitución. Hay cuestiones que hay que ajustar. No podemos estar discutiendo de si Cataluña es España o no es España, por ejemplo. No se puede... Pues tiene sentido. Eso no hay que discutirlo. No. Además, yo creo que eso va más allá de una discusión, yo creo que un poco primitivo el discutir si somos o no europeos, si somos o no catalanes, si yo soy cilúrnigo porque soy de Gijón. Obviamente digo cilúrnigo porque fueron los cilúrnigos. En el caso de Gijón, el caso que habría que analizar... Sí, sí, porque sí, ahí estoy de acuerdo. De forma diferenciadora. Semos capital. Yo digo-te en serio, Jorge. Espero mucho que puedas conseguir llegar a ver y a efectuar esos cambios porque Oviedo necesita gente que quiera o que ame a Oviedo. Oviedo es la mejor ciudad del mundo. Sí. Bueno, digo sí. No, yo no conozco ninguna mejor. Yo conozco unos cuantes, ¿eh? Sí, bueno, yo... No he viajado, yo estoy viajado ya, ¿eh? ¿Ya fuiste a Gijón? Bueno, pues va. Y salgo rápido, ¿eh? No me quedo mucho. No, yo... Oviedo me dio mucho, ya te digo, desde los 17 años que empecé a vivir en el cuartel de Milán número 3, después Príncipe de Asturias número 3, o Príncipe número 3, hasta vivir infinitas cosas, incluso trabajé en Teleasturias, ahí arriba, un arzobispo de esa sola y ahora estoy aquí. Quiero decirte que Oviedo me abrió muchas puertas. Pero pasa una cosa muy curiosa, cuando pasas en el Negrón ya no hay esa rivalidad. No. Es curiosísimo. Es curiosísimo. Es una cosa de pique de aquí. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que ye trivialidad. Hombre, hay gente que lo lleva un poco al extremo, ¿eh? Que también... Que va, lo que pasa ye, ye que tomó sidra y sidra mal. No, no, aquí no se lleva al extremo, al contrario. Somos asturianos y como asturianos tenemos esa idiosincrasia en el ADN que nos lleva a esa competencia, pero que al final de cuentas como alguien se meta con alguien de Oviedo fuera de Bahía del Negrón... Eso. Ya no hay Oviedo, ya estudiando. Y parto la boca. Eso. Ya ya estudiando. ¿Entiendes? Un estudio, ¿no? Que defiende que sitio era el más querido por los asturianos, ¿no? El que más emocionaba a los asturianos. Y hubo una encuesta y tal. Y claro, todo el mundo ha estado... Yo pensaba, no sé, en Covadonga, ¿no? En Negrón. Claro. Y es verdad. Y tú pasas, cuando vuelves y dices, ¡ay, ya estoy en casa! Esa cosa. Yo cuando vuelvo siempre me encuentro como cuando vas a Mordok a entregar el anillo y entres por allí y empieces a ver todo negro, nubes, niebla y dices tú, por fin. Menos mal que estoy fresco. Para que ya tengo el cuerpo bien. Sí, ya me empieza a apetecer cachopo y fabada. Ay, Dios. Jorge, encantado de que vengas por el búnker. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos otra vez. Y, bueno, ya sabéis, aquí en Tierra de Nadie, diciendo lo que otros no dicen, dentro del búnker tenéis estas puertas abiertas para vosotros. Pues, muchas gracias. Es una experiencia porque, bueno, es la primera vez que uno se ve en esta situación. Sí, bueno, no sé si fui muy burro. Nada, nada. Trátete con cariño. No te hice daño. Pero tampoco yo a ti. Sí, fue un feeling ahí. Creo que hay amor entre obvio y de Gijón. Sí, yo me a ver, sí. Quedamos con cachopo. Cuando quieras. O unos buenos callinos que tengo un par de sitios yo, muy prestosos para ese tipo de cosas. Oye, apúntame, que esto de los callos yo soy... Tenemos que ponernos en plan, ¿eh? Hay que organizarse, ¿eh? Sí, hay que organizarse y mirar... A ver, puedes hacer una cosa, si te parece, ¿eh? Sí. ¿Volves a invitarme dentro de tres o cuatro meses? Sí. Y nos retamos mientras tanto. Vale. Pero firma. Firmo. Vale, vale. ¿Eh? Un paisano y un paisano que pegan en casa. A mí va a pegarme la mujer cuando vea esto. Te digo lo que me va a pasar a mí. En fin. Tengo que... Venga, muchas gracias. Están diciéndome desde el otro lado. Que ya, que ya. Que ya no tenemos tiempo. Nada, pues un placer. Pues nada, un placer y dentro de tres o cuatro meses vete preparando... No, no, retagüe esto. ...seis o siete raciones de callos. Retagüe estás hasta ahí. Luego ahí ya lo celebramos. Ya la liamos. Sí, ahí ya... Uy. Tú no sabes cómo yestí cuando lo celebra. Y no lo voy a decir por aquí porque... Queda todo grabado. Échenme de casa. Échenme de casa. Bueno, conmigo. Nada, un gusto. Mucho, mucho placer en conocerte y lo dicho. Muy bien. Gracias por estar aquí. Nada, a ti. Bueno, compañeros, pues ya sabéis. Tenemos que seguir adelante. Mañana más. Pero como veis, imposible que sea mejor. Nos vemos. Adiós. La Mañana más. La Mañana más. La Mañana más. La Mañana más. Gracias.